Hola, sí, la verdad me siento muy feliz, contento de tener la oportunidad de llegar al equipo más grande de Grecia. La verdad creo que es una gran oportunidad saber que puedo llegar a Vimpiacos, que es el equipo más grande de aquí. Y la verdad, muy feliz. Me emocioné mucho, la verdad, porque vi que también tiene una linda historia, han pasado grandes jugadores por aquí y nada, contento, la verdad, de ser parte de este gran club. Y nada, bueno, decirles que estoy muy contento de estar aquí, cada partido o cada momento que esté en el partido, siempre va a dar lo mejor de mí y nada, decirles que nos apoyen siempre y les mando un abrazo y espero los pronto. ¡Gracias!